de 3.20 están a 80 de Viedma Buenas Hacienda, Buenas Hacienda también 2.50, cuenta que a López para quién Pesan 50 kilos menos muchachos 2.50 para quién Y acuérdense lo que va a pasar El remate a medida que va a estar pasando Se va a ir calentando Pueda comprar, pueda comprar 2.50, 20, 20, 25, 20 2.50 me puso Rodrigo 2.50 voy con Rodrigo 2.50 Rodrigo allá, en la provincia de Rosario Está comprando, 2.50 2.50 Caula media, caula completa Muy buena sierra 52, 52 y 4 Y 4, Isisa Don Omar 52, Isisa Quedó atrás a usted 2.54 2.52, 2.52 2.52, 2.52, 2.12 me vale mucho más plata Mirá que no, Isisa Gracias, Guillermo 24 y 56 Y 6 2.60 le puso de San Miguel allá, Rodrigo 2.60, 61 2.60, 62 Te espero, Guillermo La costosa, 2.62 2.62, 2.64 Y 4, Rodrigo Dale, gracias, Rodrigo Se ve que maneja muy bien la computadora 4 y 6 2.60 y 4 Voy con Rodrigo Espero la costosa, Guillermo 6.64, 6.44 6.44, 1.2 2.60 y 4 6.66 6.66 La costosa Entró Guillermo primero Está Guillermo, se lo va a llevar a la costa 2.66, 1.2 70 Rodrigo le puso ahora 70 72 72 72 2.70, 30 32 Y 2 y 4 Guillermo, llegaste a tarde Estoy con la costosa ahora Ponle 4, Guillermo Que das primero 7.6 7.6 6.6 6.6 7.6 7.6 1.7 6.2 7.6 Y vení 8 8 y 80 Dale, Rodrigo No faltaba nada Cerra la puerta en 80 Después lo que quieras Gracias, Rodrigo 2.80, 80 80 Y va 2.80, 1 2.80 2 2.80 ¿Le cabe? Sí, sí Yo lo espero toda la tarde No tengo ningún problema 2.80 1 2 Te espero la costosa 82 82 Y 4 Y 4 Linda Hacienda Hmedia Javola Muy bien Creada 84 Y 6 Y 6 La costosa Y 6 84 4 Y está llamando gente Por teléfono 8 8 2 Son 4 Y vení Va Rodrigo Rossi 2 84 Elote Desparejo Hay un novillo De 200 Y uno de 300 Están a 15 Estruir Vamos Ahí nos tenés Che 260 Le ponemos a Galope A Galope A Galope Son 15 Qué lástima Qué buena hacienda Venimos a uno más pesado Sí 260 ¿Vale? 260 Están todos Escapados Están aquí Estruedas 250 Cuenta 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 Y va otra acá Gracias Gracias Rodríguez 250 Va otra acá 52 52 54 Y 4 Oscar Quedate Atrás Oscar 52 Guillermo 260 Rodríguez 260 Y 2 Guillermo Y 2 60 60 60 Y vamos 12 Porque son 15 Si fueron a jaula Completa Mirá Mirá Tienen cuero de sobra Suelto 261 262 Y en 262 62 64 64 Y Ciza Gracias Y Ciza Allá del sur Está operando 70 Rodríguez 70 70 Y es lo que hizo No hizo el mercado Tiene 45 días 4% de abasto 70 71 70 72 2 70 80 85 De Patagonia Qué linda hacienda Del amigo Ferreira Y esto van a ser 300 pesos Muchachos Pero bueno Ustedes dan 250 Cuenta Cuenta Y va otra acá A eso viní 260 260 260 Voy con Rodrigo de allá De San Miguel del Monte 260 60 Y otro acá 260 60 Y otro acá 262 62 66 66 Este 66 Dale 66 66 Si Vamos a trabajar 70 Rodrigo Ya para Pereira 270 70 70 70 70 270 70 Venido 270 71 72 Guilherme Entraste vos 72 No vio de clase Calidad Mi cuerpo está flaca 72 Con Guillermo 272 72 72 71 Entro otro Y 8 Guillermo Te toca 76 76 76 76 76 76 2 Te espero Te espero Le cabe Si Si le cabe Le cabe ¿Cómo? Tiene el delay Si Espero el delay No tengo Si 78 80 80 80 Entró ahí Si El que mejor Entró ahí Rodrigo Me parece 80 82 2 80 80 80 80 80 81 Espero la costosa Guillermo 2 82 En 2 80 Se va Ajá 82 La costosa 82 Tenía razón Emiliano Tenía razón 84 Y 4 Rodrigo 84 Si ya vi 84 Y 86 Te espero La costosa Aprovecha Aprovecha A comprar Que después Va a haber Dos meses Muy inactivo En la invernada Ya es costumbre En esta zona 8 4 Te espero La costosa 2 8 4 Y vendí Pereira La costosa 4 Y vendí La costosa La costosa